Víctor Manuel Félix Félix, alias El Señor, considerado el principal operador financiero del cártel de Sinaloa hasta su detención en 2011 y con suegro de Joaquín el Chapo Guzmán Loera. Se declarará culpable de algunos de los delitos de los que se le acusa en Estados Unidos. Según documentos judiciales, El Señor cambiará su declaración de culpabilidad, decisión que anunciará a la juez Marie Linouf del Distrito Sur de California, en San Diego, este mismo viernes, 21 de septiembre. Un día antes, el jueves 20 de septiembre, El Chapo comparecerá ante la corte de Brooklyn, en la que será una de las últimas audiencias judiciales previas a que inicie su juicio a principios de noviembre. Félix Félix, capturado el 18 de marzo de 2011 en México y extraditado en diciembre de 2017 a Estados Unidos, está acusado de 10 delitos, entre ellos varios cargos por narcotráfico, lavado de dinero y pertenencia a banda criminal, por los que podría ser condenado a cadena perpetua. A su llegada a California se declaró no culpable de todos los cargos, dando inicio al proceso de negociación prejuicio entre sus abogados y la fiscalía. Si todo procede como sería previsible, Félix Félix se declarará culpable de alguno o varios de los delitos. Eso daría a entender que ha llegado a un acuerdo con la fiscalía para aceptar las condenas correspondientes, e incluso buscaría rebajar algunas de las penas. A cambio de declararse culpable de alguna de las 10 acusaciones es muy probable que haya aceptado colaborar con el gobierno de Estados Unidos, convirtiéndole muy posiblemente en uno de los testigos clave que testifique en el juicio contra el Chapo, en cooperación con la investigación. El Universal trató de ponerse en contacto con Guadalupe Valencia, abogado de Félix Félix, sin obtener respuesta inmediata.